Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a Esterilización y Equipos del Caribe Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela, número 23, esquina Pura Paloy, en Santo Domingo Oeste, aquí mismo, en República Dominicana. Félix Vázquez, tu bachatón, la nueva cara de la bachata, con su hit nacional e internacional, titulado Idiota. Contacto para Estados Unidos, Joaquín Núñez, 347-361-2030. Y para República Dominicana, Duany Pérez, 809-319-0467. La verdad es que estoy viendo un Manolai muy despealado, estoy viendo un Manolai muy cruel. De verdad, lo vi en un live que tengo esos videos, lo que pasa es que no me dio tiempo a editarlo, pero lo voy a subir mañana, donde vi a Manolai entrándole con todo a Mamola, al igual que Santiago y otra persona más que estaba con ellos ahí. Yo creo que abusaron del pobre de Mamola, se burlaron. Santiago entiende que mencionar a Mamola es un favor que le está haciendo. Cuando él dice que cada vez que él menciona a Mamola, Mamola se pone contento. Y de verdad que yo creo, no es que yo le tenga odio a Mamola, porque yo no le guardo odio a nadie. Y tampoco lo estoy defendiendo, pero de ahí, agarrar y hacer lo que hicieron con el pobre de Mamola, de verdad que no me gustó. Manolai, ese no eres tú. Yo sé que a veces tú haces las cosas por el view, por el sonido, pero ese no eres tú. De la forma que le entraste a Mamola. Manolai, supera, supera, o tiene dos caminos, o te juntas con Mamola, te reconcilias, o los deja de mencionar. Al igual lo digo a Mamola, o te reconcilias con Manolai, o suelten eso en banda, pero no se hagan daño, de por Dios. Ya está bueno, ya está bueno. Bueno, miren el Alfa, el Alfa pagó los 50 mil dólares que apostó. Les recuerdo que el Alfa dijo que de aquí al 31 de diciembre, ningún dembocero, ningún dembow, ninguna música urbana se iba a pegar. Oh, sorpresa, resulta que Bulleen 47 y Flow 28 están pegados con el popo, 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 popo. Luego, Bulleen hace un video exigiéndole a el Alfa que pague, que pague lo que prometió. Efectivamente, el Alfa, en la plataforma de Alofoque, le pagó el dinero a Flow 28. Y qué bueno, qué bueno, eso, eso, atención Rochi, aprende, aprende del Alfa. ¿Por qué digo aprende del Alfa? Mira cómo el Alfa prometió algo y lo cumplió. Fíjate que tú fuiste citado nuevamente, se reabrió un caso ahí de una colaboración que tú hiciste con un tema y tú no cumpliste y por eso has perdido dos veces y vas a tener que pagar como quieras. Así que copia, copia Rochi y resuélvele a esos muchachos de Santiago el problemista que tú tienes con ellos. Seguimos dando informaciones. Miren, arrancó, arrancó el programa La Avanzada de RTVD Canal 4. Lo vi en esta plataforma de YouTube, un programa se ve chulo, se ve bonito. Fue el primer día, estuvo sus errores de dirección de cámara, estuvo sus errores de sonido. He sentido un contenido como desacoplado, muchas estrellas, tiene el programa, tiene a Correa, tiene a William Díaz, tiene a Carlos Almanzar, a Dominic Fuente, a José Germán, tiene a Luli Rocha, a Lumi Lizardo y otros talentos. Raeldo López y otros talentos. El equipo es un equipo de profesionales. A veces no es bueno tener tantos profesionales juntos, pero fue la primera entrega. Vamos a ver qué sale. Algo que no me gustó tampoco es que el programa comienza a las ocho y a la primera hora es interrumpido por la Lotería Nacional. Y yo creo que a eso hay que buscarle la vuelta. O le buscan un horario después de la lotería al programa o lo ponen de siete a nueve y de ahí entonces arranca la lotería. Pero eso de esperar que la lotería pase para conectarse con el programa de nuevo, está un poquito complicado. Hay que buscarle la vuelta a eso. Otra cosa que dijo Luis José Germán, buscando una reacción, le dijo el elenco, vamos a dejarnos de vaina. Este programa nos lo pusieron para ayudarnos. Yo creo que fue muy fuerte. Él quiso hacer humor con eso, pero fue fuerte. Tú decir que ese programa para ayudar a todos los que están en el elenco está un poquito fuerte. Pero bueno, lo dijo. Tenía que decirse lo que se dijo y se dijo y punto. Dice Félix Porte que Mantequilla y Honguito Gua, en el caso del primero de Honguito, puede durar hasta tres años preso. Y Mantequilla dos, es lo que dice el abogado Félix Porte. Ahí lo vi detallando, ojalá que ahorita más tarde nos pueda llamar mi hermano Porfirio y nos dé un poquito más detalle. Seguimos con más informaciones. Dice Santiago Matías que tanto Brea Frank como Luis Ní son buenos locutores. Es excelente, pero que lamentablemente no saben hacer contenido para las plataformas digitales. Un poquito cruel, mi hermano Santiago Matías, pero en gran parte se la doy. Porque que ellos como que no votan, no votan el locutor. Siempre tienen el locutor montado arriba. Y de verdad son buenos locutores. Aunque Brea en estos días he estado como sacando la cabeza con unos escandalitos. Hay gente que no le gustan los escándalos, que no le gustan las controversias. Pero hay que adentrarse, hay que adentrarse en esto de la chelcha. Y el sonido, lamentablemente. Miren, la truchita es una joven de la 42, que por cierto le hicieron un reportaje ahí bien interesante. Yo creo que está dando un mal ejemplo la truchita con un baile que ella hace con un gilet en la boca. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué digo que hay que tener mucho cuidado? Porque a los niños les gusta mucho imitar. Y hoy en día más a los urbanos. Entonces, como yo le dije al niño mío, cuidado que ese gilet es de mentira. Que a él le gusta en su videíto urbano. Y a veces lo cacho viendo eso. Y yo lo oriento y le digo, mira, ese gilet no es real. Ese es un gilet de plástico que compran para eso. Hay que tener mucho cuidado. Yo lo digo porque los niños inventan demasiado. Entonces, eso es muy, pero muy peligroso. Ana Carolina, señores. Presentó su nuevo novio. Y oigan la noticia. Que el novio es 10 años menos que ella en edad. Por Dios, aquí se publica todo y se le da dimensión a todo. Qué pena, qué pena, qué pena, de verdad. Un hombre se citó con una mujer. Le pagó el pasaje y todo. Y cuando la citó en el lugar, él no llegó directamente donde ella. Y cuando vio de lejito que la tipa no era lo mismo que él vio en las redes sociales, la dejó plantada. Porque él dice que en las redes tenía mucho filtro, pero cuando lo vio personal era otra cosa. Eso no es raro, ¿eh? Por eso es que yo no me enamoro, lamentablemente, por las redes, porque hay macos ahí. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolai. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gómez Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gómez Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a Esterilización y Equipos del Caribe Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela, número 23, esquina Pura Paloy, en Santo Domingo Oeste, aquí mismo, en República Dominicana. ¡Feliz Vázquez, tu bachatón! La nueva cara de la bachata, con su hit nacional e internacional. Titulado, idiota. Contacto para Estados Unidos, Joaquín Núñez, 347-361-2030. Y para República Dominicana, Duany Pérez, 809-319-0467. ¡Feliz Vázquez, tu bachatón!